Me gusta Quintín 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 Buenas tardes Oye, de verdad hace un año Estamos cumpliendo hoy un año ya Quintín y así todos los que hablan con él Y sabemos que tenemos que darle gracias Primeramente a Dios Porque por él es que estamos en este lugar Bienvenido al Tandem Bienvenido a cada uno Por los que están aquí Y estamos muy agradecidos con usted Y esperando en Dios Que siga guardando su vida Y nosotras estamos tan agradecidas Porque a cada uno de nosotros Y a cada hijo Ese granito de arena que usted ha puesto en nosotros Es el litro de leche Y de los muchos proyectos Que sabemos que bien, en verdad Vamos a estar agradecidos toda la vida Y gracias Gracias me doy Y que así como Dios me trajo Les doy Gracias Buenas tardes, muy buenas tardes Un placer, un placer, un placer, un placer Regalo De la familia Que se da el litro de leche Agradecer a todos los que participaron en este evento Muy bonito Muy bonito A pesar de la lluvia Quiero agradecerles eso también Que a pesar de la lluvia que están Que Dios nos cuide Y no se nos olvide Que Dios es bueno Y bueno a Dios toda la vida Porque grande es su misericordia Y que Dios es Cristo Que es el centro de todos los otros Que te lo agradece ¡Golazo, golazo, golazo, golazo!